Por favor, se los pido, denme chance, ahora sí, siempre se los doy, please, muchachos, por favor, se los estoy pidiendo en buena onda, voy tardísimo, no llego a mi maleta, se los suplico, por favor, déjenme ir, no puedo decir nada, por favor, de los suplico, esperamos que sí, muy contenta, muy feliz, les deseo a todos un gran año, saben que siempre me quedo, me espero, les doy toda la entrevista al mundo, llevo una hora esperando porque no me llegó una maleta, entonces mañana al rato tengo que volver, es más, si al rato vuelvo y los veo, les juro que me paro y les doy todas las entrevistas del mundo, me va a tocar una hora de tráfico y tengo que llegar a ti. Si les estamos caminando, lo que nos puedas tomar, por favor, se los suplico, es que nos vamos a estrellar, muchachos, eso no es un buen, por favor, les suplico, déjenme ir, se los estoy pidiendo de la mejor manera posible, por favor, de verdad tengo que correr, te prometo que no nos estrellamos, vamos hacia allá, nosotros estrellamos. ¿Qué les cuesta por hoy dejarme ir, no sean así, tengo chamba, se los pido, siempre soy la más amable, por favor, de verdad tengo que correr. Nosotros vimos la foto de Navidad con tus papás, tu papá nos decía que fue algo maravilloso, ¿cómo te sentiste? Por favor, estoy muy contento, no me gusta que corran porque tampoco quiero que sientan que no les estoy dando entrevista, pero de verdad sí tengo que correr hoy, por favor, es que se los estoy pidiendo. Te prometo que no vamos a chocar. Muchachos, ¿cómo se los pido? No vamos a chocar, mira. Se los pido. Oye, también vimos un paparazzi que sacaron tuyo con tu mami de compras y que... No pueden ser muchachos que no respeten cuando se les pide, que hoy no, porque tengo peso y porque tengo que llegar a trabajar. Bueno, pero es una parte muy bonita de venir a tu familia disfrutando de las fiestas, ¿no? Sí, la pasamos súper bien. Oye, pero aparte dicen que tu mami ya parece tu hermana, de lo bonita que se ve. No, súper bien, al rato llega y ya. Mira, justo me estás... Oye, pero dice el tema de Shakira. Pues sí, hay que apoyarnos entre mujeres y... Por supuesto que apoye el tema de... Ay, muchachos, de verdad, qué mal que no... Gracias.